Te he escuchado, ¿dónde estás? ¿En vez de matarlas, puedo pelarlas? No. ¡Joder! 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 ¡Puta madre! ¡Joder! vale vale ¡Hola! ¡Vale! ¡MV! No! ¡No! 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 Claro, claro! No me preocupa hacerme una armadura entera de hierro, la verdad. Yo tengo la armadura entera Y un escudo ¿Cómo se hace un puto escudo? ¡Ja! Mira, esto en concreto Si que me perdía la pena ¿Qué pasa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Cojan 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 Cosas que tengamos que hacer Bueno, esto estará lleno otra vez Imagino No, si, si, si... No, si, 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 si... ¿Qué pasa? No, si, si, si... No, si, si... No, si, si, si... ¡Gracias! Esmeraldas 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a ir aquí a ver qué hay. Por cierto, vamos a aprovechar. Vamos a quedar con todo esto. Vamos a ir. 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 Vale. Vale. Vamos a ir. 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 vale este es el nivel máximo este es el nivel máximo vamos a pillar un poco de ladrillo y así no lo tenemos que hacer nosotros aparte que si lo rompo un poco o un poco bastante si paso de nuevo por aquí sabré que ya he estado vale me sirve me sirve me sirve me sirve me sirve me sirve